¿Cuál es el mejor momento de te lo dije? Yo trabajaba en transporte de mercancías. Entregue un palé que debía tener 750 piezas. Parecía un poco corto, así que le pedí al cliente que lo contara. Se negó tres veces después de que le explicara que si faltaban piezas le denegarían la reclamación. Me dijo que no me preocupara. Le dije que de acuerdo y anoté en el papereo que se había negado a contarlo. Lo firmó. Dos semanas después, llenó al servicio de atención al cliente para informar que le faltaban piezas y presentar una reclamación. El agente de atención al cliente me llamó y me preguntó si lo recordaba. Le dije que sí, que le llegara las notas. Me dijo, oh, se negó a contarlo. Reclamación denegada, gracias. LOL. Las personas que confían en sus propios derechos son las peores. Se enfadan contigo por sus propios errores. Mi ex jefe, a quien yo no apreciaba, tenía un vehículo que quería vender. Conoció a alguien que quería hacer pagos por él, particular usado, pero tomar posesión cuando hiciera el primer pago. Le dije que no lo hiciera. Le dije que era casi seguro que estrellarían el auto, y luego dejarían de pagar, y él se quedaría con un auto dañado y sin dinero. Me dijo que era tonto y siguió adelante con el trato. De acuerdo, lo que tú digas. Durante un par de meses las cosas fueron bien y estaba bastante satisfecho. Entonces vino un día y me dijo que investigara qué pasaba si se daba la situación anterior, y el auto estaba en un depósito de grúas acumulando cargos. Quería saber si era responsable de las cuotas, ni siquiera levanté la vista. Sip. Si quieres el auto de vuelta lo eres. A finales de los 80, trabajé para mi suegra como gerente regional de su negocio. Trabajé muchas horas por 500 dólares por semana. En algún momento, le dije que me merecía un aumento. Me preguntó cuánto creía que me merecía, y le contesté que no podría reemplazarme por menos de 1000 dólares a la semana. Me respondió que estaba segura de que podía, así que le dije, bien, demuéstramelo. Le costó encontrar a alguien y finalmente tuvo que pagarle 1000 dólares. Pero al cabo de dos semanas, él era totalmente incapaz de hacer lo que yo hacía, así que ella tuvo que dividirlo en dos regiones, y contratar a un segundo tipo 1000 dólar por semana. Al cabo de seis meses, descubrió que se habían asociado para malversar unos 15,000 dólares. Por supuesto, nunca reconoció ante nadie especialmente ante mí que yo tenía razón y que ella lo había estropeado. Cuando estaba en preparatoria, hace 15 años, durante un partido de baloncesto el entrenador me sacó, y me regañó por no haber bloqueado a la oponente para un rebote. Yo sí la había bloqueado y lo sabía, así que le contesté. Nos pusimos a discutir. Eso le enfadó mucho, así que no volví a jugar el resto del partido. El lunes siguiente, en la escuela, me llevó a su despacho y me dijo que había visto la grabación del partido durante el fin de semana y que se disculpaba porque, efectivamente, la había bloqueado. Honestamente felicitaciones a él por reconocerlo. Cuando trabajaba de camarera en la universidad, me tocó atender a un hombre y una mujer juntos para comer. Cuando les pregunté qué querían beber, la mujer dejó la carta de bebidas, suspiró y dijo que solo agua. El hombre me ignoró y dijo algo así como, y otra cosa, quejándose de algo en voz alta. Pasaba del inglés al español y viceversa, y yo me quedé desconectada durante unos 30 segundos, hasta que pregunté si debía darles un minuto para decidir. El tipo se volvió hacia mí como si acabara de verme. Yo tenía 21 años, con un bronceado de cama de bronceado y color en el pelo rubio. También había hecho un doble turno el día anterior. Sonríe satisfecho y le dije a la mujer, a esto me refiero. Mírala. Seguro que no se sabe ni una pregunta del examen y han nacido aquí. ¿Por qué tengo que aprender yo? La mujer se disculpa y explica que acaban de hacer el examen de naturalización para Estados Unidos y que ambos quieren agua. Cuando vuelvo, siguen discutiendo. No. Dejo las bebidas y me doy la vuelta para marcharme cuando el hombre me dice que espere. A su amiga le dice, no, quiero demostrar algo. Entonces se vuelve hacia mí y me pregunta, ¿crees que podrías pasar el examen para nacionalizarte estadounidense? Le dije que probablemente, pero que me encantaría hacerles el pedido. El tipo no estaba contento. De todos modos lo entiendo, los exámenes son molestos. Perraez está enganchado con esto, y finalmente se pone de pie molesto y dice, bien, di el preámbulo de la constitución. Compañeros norteamericanos que tuvieron un profesor loco de estudios sociales en octavo grado que les hizo memorizar el preámbulo para aprobar su clase, se estresaron por ello y pensaron que nunca llegarían a la preparatoria. Esto es para ustedes. Yo no había pensado en el preámbulo desde entonces pero ni mi maestro de octavo grado de escuela pública tenía razón en que iba a necesitar saber esta información importante más adelante en la vida. Era mi momento de brillar. Preámbulo la miauda absurda de ese preámbulo. El preámbulo estaba preambulando. Ni siquiera tuve que cantarlo, era como si esas 52 palabras formaran parte de mi ADN. También me puse de pie y me quedé mirando fijamente a la nada, lo que estoy segura que contribuyó a este pináculo de mi carrera universitaria. La mujer aplaudió cuando terminé. El hombre se sentó con fuerza y me dio la espalda. Entonces volví a mirarles y les dije, ahora, ¿puedo tomar su orden? Fue perfecto. Un águila calva se puso en mi hombro. El tío se lloró. Ok no, pero la mujer dijo al diablo, y ordenó cerveza y pizza mientras él se sentaba enojado y callado. Me dieron 20 dólares de propina, y el privilegio de compartir esta importante información aprendida en la escuela. A la par, pero no tan importante, como que la mitocondria es la central eléctrica de la célula. Fue un buen día. Trabajando en una tienda de neumáticos, un cliente trae un Land Rover Rain Rover con suspensión por aire para un juego de neumáticos. Veo a los montadores de neumáticos empezar a colocar su pequeño elevador de tijera bajo el bastidor para recogerlo y me acerco y les detengo. Les digo que deberían bajarlo a la segunda estantería, y utilizar los gatos del balance o debajo de los ejes o de lo contrario van a reventar la suspensión. El subdirector oye esto y sale al taller diciendo que acabo de llamar a Land Rover, y me han dicho que para desconectar el sistema de suspensión de aire lo único que hay que hacer es abrir el portón trasero y encender las luces de emergencia. Recógelo donde está y ponte a ello, que el cliente está esperando, en ese momento le dije, bueno, ya lo oyeron, voy a bajar junto a mi caja de herramientas. Griten si me necesitan. Alrededor de un minuto y medio más tarde, lo que suena como un disparo de escopeta se escucha en todo el taller. Levantaron el camión por el chasis, y reventaron las cuatro bolsas de aire de la suspensión, tal y como dije que pasaría, al final terminaron poniéndolo en el elevador y usando los gatos de balanceo, tal y como les dije que hicieran. Entonces el cliente tuvo que conducir todo el camino desde Manassas, Virginia, hasta Alexandria, Virginia, por los topes donde la tienda para la que yo trabajaba pagó 6.000 dólares para un conjunto de bolsas de aire de suspensión usadas para ser instaladas. Dios no permita que el tipo que realmente ha trabajado en Land Rovers antes pueda saber de lo que está hablando, incluso si solo había estado en ese taller en particular durante tres días. Por lo menos empezaron a escucharme cuando les decía cosas. Cuando tenía 13 años descubrí que mi hermano vendía drogas en casa de mis padres, les decía que regalaba cupones de McDonald's que conseguía trabajando en el autoservicio. Vivíamos en un barrio muy bonito, y yo sabía que la afluencia de coches atraería la atención de la policía, después de pedirle varias veces que parara, finalmente cedí y se lo conté a mis padres. Estaba literalmente llorando porque me sentía culpable por haberle delatado, pero sentía que no tenía otra opción porque iba a arruinar su vida. Cuando se lo conté a mis padres me acusaron de estar celoso de él por tener mejores notas en la escuela y me llamaron mentiroso. Pudo continuar durante dos años antes de que finalmente lo descubrieran. Allanaron nuestra casa y salió en las noticias de las 5 pm, mi madre lo vio y sollozo y yo no pude evitar decir, te lo dije lo que podría haber sido una conversación fácil. Terminó en cargos federales, y varios centros de miles de dólares en honorarios de abogados. ¿Cómo está tu hermano ahora? Mejor ahora. Siguió una sólida carrera delictiva de 10 años, mis padres siempre le pagaban la fianza para que nunca tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En los últimos 3 o 4 años se ha recuperado, ha recuperado su licencia de conducir, tiene un buen trabajo y acaba de comprarse una casa y un coche. Algo así como un final feliz. Cuando mi tía me acusó de robarle el bolso, me sentí devastada. A pesar de mis protestas, registró todos mis objetos personales, incluida mi maleta. Sin embargo, cuando se cambiaron de casa, su bolso apareció ahí. Una vez fui a una fiesta con un amigo que me invitó. Nos emborrachamos mucho y acabamos pasando la noche ahí. A la mañana siguiente me desperté y me dijo, amigo, ¿qué diados te pasa? Me empezó a acusar de haberle robado la cartera. Le dije, ¿por qué iba a robarte la cartera? Y empezó a decirme que probablemente estaba celoso de que ganara más dinero que yo. Y que yo era el único en la fiesta que necesitaba el dinero. Aunque estaba ofendido, le pregunté calmadamente si había algún lugar de la casa en el que hubiera estado sentado por largos periodos de tiempo. Estaba como, uh sí, estuve en este sillón casi toda la noche. Caminamos ahí y vemos su cartera reposando en el sillón LOL. Se disculpó profundamente y ofreció invitarme a almorzar pero yo estaba harto de él después de eso. Dejé de salir con él después de eso. Mi padre tenía la norma de que si trabajaba en el auto teníamos que estar con él, usar el manual y ayudar. Me dio el manual y el manual decía que era el relé. Se lo dije. Me dijo que lo había leído mal y que no había seguido correctamente el si esto, entonces esto. Cambiamos la batería y no arrancó. Cambiamos el motor de arranque. Reemplazamos el alternador. No funcionó. Fuimos al taller. Reemplazaron el relé. Funcionó. Amaba a mi papá. Yo sabía un poco más de autos y otras cosas de la casa que la mayoría de las niñas. Pero mamá y yo todavía nos reímos de esa historia y la del embrague, que es otra historia. Cuando mi hermano pequeño se cayó por el hielo al cruzar un arroyo cuando éramos niños, unos 11 y 9 años. Solo tenía una profundidad ligeramente superior a nuestras rodillas y se movía lentamente, por lo que no suponía un gran riesgo de ahogamiento. Sin embargo, fue una caminata muy incómoda de un kilómetro de vuelta a casa con una temperatura de 7 grados. Le dije que el hielo era demasiado fino para cruzar por ahí, y que podríamos cruzar tal vez a unos 90 metros río arriba, donde el agua llegaba hasta los tobillos y todavía estaba bastante congelada, pero yo no era su jefe. Cuatro pasos más tarde y está hasta las axilas, porque aterrizó de espaldas en el lecho del arroyo. Lo que lo hizo mejor fue que todo el camino lloriqueando a casa pensó que iba a estar en un gran problema con mi madre. Sin embargo, una mirada a la penosa situación, y mamá se echó a reír mientras le ayudaba a quitarse la ropa, se pone más gracioso. Se enfadó porque ella no se enfadó, y gritó que no era gracioso, y que porque no estaba en problemas. ¿No está castigado o algo así? Lo que lleva a mamá a quedarse sin aliento porque se está riendo mucho ahora. Termina yéndose a su cuarto, sin que nadie lo manda ahí. ¿Por qué no me castigas? Bien, lo haré yo mismo. ¿Cuál es tu mejor momento de te lo dije? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!